Una de las despedidas más dolorosas del mundial sin duda fue la de ayer con la eliminación de Cristiano Ronaldo de la Copa del Mundo. CR7 se llevó todos los focos de atención y las cámaras han captado la secuencia completa de los últimos segundos de Ronaldo en una Copa del Mundo. Portugal intentaba marcar el empate y en el último intento el árbitro daba por finalizado el encuentro. Inmediatamente Cristiano sin mirar a ningún lado agachó la cabeza y se fue rumbo al vestuario sin hacer ningún gesto sin decir nada. Cristiano quería estar solo y quería llegar cuanto antes al camerino. Jugadores de Marruecos se acercaron a dar su apoyo al uso pero Cristiano no quería saber nada. En el camino se chocó con un aficionado que suponemos también quería consolarlo. Cristiano iba rumbo al vestuario y su semblante iba de a poco cambiando. Las lágrimas en sus ojos eran evidentes y cuando ingresó al túnel de vestuarios no se pudo contener y empezó a llorar. Esta ha sido la secuencia completa del adiós de Cristiano Ronaldo en su última Copa del Mundo. Una durísima despedida que nos ha dejado tristes a los aficionados del mundo del fútbol. Esta fue la última imagen de Cristiano Ronaldo en Qatar. Al uso no se lo volvió a ver ante las cámaras, evitó la zona mixta donde está la prensa cuando salen del estadio. Cristiano se ha quedado en silencio por el momento, no dio ninguna declaración y tampoco ha posteado en sus redes sociales. La que sí posteó fue Georgina Rodríguez, esposa de Ronaldo y vaya que no se guardó nada. Le dio con todo a Fernando Santos, estratega de Portugal, por dejar en el banquillo a CR7 en los dos últimos encuentros. Tachó de desleal y traicionero al estratega. Hoy tu amigo y entrenador decidió mal, ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio como cambió todo pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones, hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Un durísimo mensaje del entorno de Cristiano que muestra el descontento que existe con Fernando Santos por su decisión de dejar en el banco de suplentes a Cristiano Ronaldo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.